Somos Sebastián Moreno y José Esteban Murcia y hoy día les venimos a presentar nuestro resumen de proyecto. Es un sistema que da soporte a la educación, más que todo al aprendizaje emocional. Bueno, entonces la agenda que rápidamente vamos a cubrir tiene que ver con una contextualización en este tema de aprendizaje emocional y nuestro propósito y objetivo, el estado del arte, como la literatura, la metodología que manejamos, los resultados y conclusiones. Y un trabajo futuro. Entonces, como motivación tenemos esta pequeña frase de Daniel Goldman. Entonces, básicamente dice que estudiantes con ansiedad, enojados, depresivos, todo este tipo de emociones, tienden a no recibir la información de las clases adecuadamente. Entonces, esto es como lo que intentamos atacar con el proyecto. Como pilares base del proyecto, entonces tenemos una teoría de neurociencia que tiene que ver con la psicología evolucionista. Básicamente, en pocos detalles, quiere decir que las emociones son como el motor principal del cerebro. Entonces, es quien controla y armoniza toda la cognición, desde la percepción, los sentidos, hasta los procesos automáticos. Ya una vez comprendido, pues, el tema de las emociones, lo que vamos a atacar, entonces tenemos como dos puntos de vista, dos perspectivos. El cubo de emociones de Lohain, que tiene que ver con un estado continuo de emociones, un mapa continuo. Y el de Prudskis, que tiene que ver con las emociones simples, como las comprendemos, algo discreto. El miedo, la ira, como puntos discretos, y el otro tiene que ver con un estado continuo, y en el que nos enfocamos es en el más simple, en el discreto, que todos entendemos mejor. Acá tenemos como una curva de aprendizaje, tiene que ver con el contexto y lo que intentamos explicar. Entonces, tenemos, digamos, un estudiante que está resolviendo algún problema. Entonces, empieza el efecto y llega a cierto punto que se encuentra con una problemática, algo que no puede resolver, y llega a un estado de niebla, donde se va a encontrar con emociones como la frustración o la confusión. Entonces, es en esa etapa que se da este punto de decisión que intentamos resolver. Básicamente, el punto de decisión le va a decir al estudiante, o él resuelve el problema cuando está frustrado, de alguna forma logra resolverlo, o llega a cierta deserción. Puede llegar incluso a un drop-out de la materia. Entonces, es como ese punto de decisión, es como lo importante de esa curva. Ahora, ¿cómo abordamos esto? Entonces, existe la aproximación o la teoría del aprendizaje efectivo, que tiene que ver con involucrar todas estas emociones en todos estos procesos educativos. A partir de que el mismo estudiante sea capaz de percibir esa frustración o confusión, y de igual forma el profesor, para que le pueda dar cierta ayuda. ¿Y cómo abordar esta problemática? Entonces, está la computación afectiva. Un campo de la computación que intenta detectar emociones, sintetizar respuestas empáticas o emotivas, o expresar cosas de forma emotiva, como la aproximación. Ya como el objetivo, a pequeños rasgos, resumiendo un poco, tiene que ver con una propuesta de un microservicio en nuestra universidad, de un texto, ya puede ser de un LMS, de los foros de documentos donde participan los estudiantes. De ese texto, la idea es clasificar la emoción de ese texto. Entonces, por ahora tenemos un modelo híbrido de Machine Learning, con una máquina de soporte vectorial, una red bayesina y una red neuronal, y un sistema basado en conocimiento. Un lexicón o un diccionario, que me dice básicamente qué palabra tiene qué emoción asociada. Así es, es como nuestra propuesta. Entonces, como un poco la literatura de qué hay en este tema, ahora mismo, en cuanto a datasets, solamente existen como dos principales, que tienen que ver con, bueno, están en inglés, es un problema importante. Ahora mismo, son solo datasets que están en inglés, tenemos a ICR, que era como un dataset construido por psicólogos en todo el mundo, desde 1990, con participación en 37 países, y era básicamente preguntarle a los estudiantes de la universidad qué emoción experimentó, cuál fue la situación con la que experimentó cierta emoción. Entonces, ahí te da como el texto, y la emoción respectiva. De ese son siete emociones, y en cuanto a SEMEVAL, es otro importante dataset que tiene que ver con encabezados de noticias, básicamente. Entonces, como ven, hay como un sesgo hacia el disfrute en el dataset. y en cuanto a la literatura de cómo se han desempeñado actualmente diferentes propuestas, vemos que lo máximo que han llegado con el dataset de ICR es un 68% de F1, que es una medida mejor que la cura, por así decirlo, en términos de clasificación, y un 0.5% en cuanto al de encabezados. Bueno, buenos días. Un tanto a la ventilación que trabajamos nosotros para el proyecto, entonces, a través, realizamos el entrenamiento de las máquinas, las cuatro máquinas de Machine Learning, y la integración con la máquina de conocimiento. Luego, entonces, tenemos ahorita en Colombia, en general en Latinoamérica, la problemática es que los datasets están en inglés, la mayoría de datasets de los objetivos en Colombia o en Latinoamérica son muy estados. La aproximación que planteamos nosotros es algo que puede ser un poco lógico, pero en general no encontramos en la literatura, fue traducir el dataset y analizar si realmente se comporta de acuerdo a lo que se entrena en el dataset original en inglés. Entonces, más o menos verificar que eso realmente esté como cuadrando, las métricas sean bien. y luego de eso entonces construimos nosotros un propio dataset de la escuela, con eso analizamos qué es lo que estaba pasando en el comportamiento interno en nuestra universidad. Bueno, entonces, más o menos ¿qué fue lo que hicimos? Para el procesamiento nosotros empezamos a explorar como qué es lo que tiene el dataset visear. El dataset visear, como ya les comento mi compañera, son situaciones respecto a siete emociones distintas enmarcadas en un marco psicológico como es gusto, culpa, tristeza, alegría. Entonces, un procesamiento sencillo para eliminar palabras estos puntos. Voz, ven. Entonces, determinamos que estas fueron las mayores palabras que se mencionaban ahí en el dataset. Ovisas, sham, guilty. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros entrenamos estos tres modelos, una máquina de soporte vectorial, redes de bordales y redes bayesianas con el fin de clasificar este dataset para mirar qué tan cercanos estábamos nosotros de la literatura, qué nos faltaba por mejorar y además revisamos la aproximación con una máquina de expertos que es el lexicón y nosotros ahí analizamos como cuáles eran las palabras que tenían una tendencia positiva, negativa, qué sentimientos tenían, cuál era la probabilidad de tener ciertos sentimientos y así fueron los resultados pero entonces como que no nos acercamos bastante pero no nos acercamos realmente a lo que queríamos nosotros entonces propusimos como una aproximación distinta, un enfoque distinto era construir tres máquinas distintas basadas en la inclusión de las cuatro que ya habíamos entrenado previamente entonces la primera era por votación la segunda era una máquina un poco más experta y la tercera era una máquina por probabilidades la idea era entonces usar un método que lo que hace es por votación toma digamos por ejemplo estas tres máquinas me parece que la frase que le está entrando que el estudiante está diciendo es alegría y la última me dice que es tristeza pues entonces por votación queda que es alegría esa es una aproximación sencilla de esta frase por probabilidad entonces la máxima probabilidad de que sea cierta emoción teniendo en cuenta esas cuatro máquinas y la máquina experta entonces nosotros construimos una métrica para poder adaptar todas las métricas que estaban ahí entonces ahí tuvimos en cuenta varias tendencias estadísticas que fue tener en cuenta la métrica de F1 que lo que me dice es según el dataset y según el sesgo que hay en el dataset que también está prediciendo las emociones tener en cuenta la métrica de Rock la métrica de Rock por emoción es decir que también está prediciendo la máquina por emoción y la probabilidad de cada máquina entonces teniendo en cuenta esto juntamos todas las métricas y como que hicimos una mezcla para poder sacar la predicción en cuanto al tratarse de entrenamiento ICEAR testing con ICEAR digamos que no vimos mucha mejora pero en cuanto al entrenamiento con ICEAR y el testing con CMEVAL que eran contextos distintos vimos una mejora del 10% de la métrica que estábamos usando entonces digamos que nos acercamos realmente a lo que queríamos al principio era 0.23 la métrica que que entonces mejoró el 10% en este caso acá si se quedó un poco atrás en cuanto a los puntos 2 ya como manera de análisis entonces ¿qué fue lo que hicimos? esto es la métrica de rock y vemos como la comparación entre una máquina machine learning y una máquina experta la máquina experta del lexico me indica estos líneos me indican que también está prediciendo cada emoción entonces como ven está como más más cerquita a la media es decir no la está prediciendo tan bien por este lado está prediciendo digamos bastante bien las métricas de emociones entonces por este lado podría haber un punto de mejora entonces ya como siguiente paso para traducir el dataset por ejemplo esta frase me decía en qué situación estaba sintiendo miedo al traducirlos en un app de google entonces como que analizamos cuáles eran las oraciones si realmente estaba traduciendo bien en un contexto más o menos adecuado y dijimos que sí entonces pasamos al estreno ahí ahora entonces en el de la escuela nosotros hicimos una encuesta para todos los estudiantes de la decanatura de ingeniería de sistemas en el cual digamos que a veces hacíamos preguntas de ese tipo como en qué situación había vivido esto qué emociones se sentían durante este semestre qué era lo que estaba pasando en sus carreras en el semestre entonces tuvimos bastantes respuestas y las que mejor digamos que las que mejor se destacaban era satisfacción frustración y alivio esto teniendo en cuenta esa encuesta la hicimos teniendo en cuenta digamos aspectos psicológicos aspectos del proceso educativo como para analizar el comportamiento y esas eran como más o menos las palabras que más resaltaban que ellos mencionaban en los textos como que se sentían sentían curiosidad sentían confundidos en ese caso les preguntábamos como cuál era el momento más emotivo de la carrera que recuerden qué sensación o qué sentimiento sentían en ese momento entonces otra palabra era gracias entonces habían como varios dos puntos ahí que están como para ver esta era una de las preguntas también que hicimos entonces como cuál fue ya no era la más emotiva sino la más difícil que ha habido durante la carrera y lo que vimos entonces en cuanto a resultados es que por un lado el dataset traducido presentó unos resultados bastante parecidos en cuanto a entrenamiento con el dataset en inglés entonces por ese lado no un gran problema la hipótesis fue como correcta y por otro lado entonces el dataset de la escuela ya estaba digamos que predijo un poco más correcto de lo que estábamos planteando entonces tuvimos como un buen rendimiento en cuanto a eso en cuanto al dataset de la escuela respecto a los datasets que estaban en inglés en la literatura y bueno ya a manera de conclusiones la participación estudiantil en este caso fue bastante bueno digamos que los estudiantes tuvieron como el interés de colaborar incluso solo mandándoles los correos empezaron a llenar las encuestas muy rápidamente eso nos sorprendió fue y hay dos como conclusiones importantes primero el contexto respecto a cómo se entiende en el dataset es bastante importante precisamente porque cuando estábamos probando ISEAR SEMEVAL el rendimiento fue absolutamente bajo entonces como ISEAR era un contexto educativo SEMEVAL era un contexto de noticias del mundo entonces no estaba predeciendo bien el memoramiento que obtuvimos fue precisamente el imaginario construido la traducción entonces específica tuvo buenos resultados eso podría ayudarnos para tomar datasets digamos que el contexto demográfico no podría ser el mismo pero un dataset en inglés podría tener una aproximación buena en Colombia o en Latinoamérica y digamos que la máquina compuesta que desarrollamos podría tener puntos de mejora en cuanto a preprocesamiento precisamente porque el preprocesamiento que hacemos es un preprocesamiento un poco sencillo pero se podrían tener en cuenta cosas como sinónimos se podrían tener en cuenta cosas como adjetivos composición de la oración para poder mejorar el entrenamiento y ya un poco de trabajo futuro era entonces bueno lo que les comentaba el preprocesamiento adicionalmente también en la literatura encontramos muchos artículos con vector support machine precisamente la anterior utilizaba esa máquina y digamos que teníamos la idea de también integrar esa máquina de model para ver qué tal se comportaba si efectivamente podíamos subir un poco más el rendimiento también entonces ampliar el tamaño de nuestro dataset teniendo en cuenta que podíamos incluir digamos otro tipo de universidades otro tipo de contextos para poder entrenarlo efectivamente y ya como última oportunidad de mejora era que cuando se implemente el servicio en ese momento tenemos toda la máquina de infraestructura ya realizada faltaría implementar el servicio para consumir e implementar reinforcement con el fin de qué con el fin de cada vez que se esté retroalimentando entonces como que obtenga un mejor resultado cuando parecía bien gracias Gracias.